Pero la Biblia habla que la amargura afecta relaciones, relaciones que se interrumpen, provocan oscuridad en nuestra vida porque hay amargura. La amargura es consecuencia del rechazo y el rechazo es una forma de odio. Hermanos, tenemos que aprender a descansar espiritualmente, emocionalmente y físicamente en el Señor, porque el Señor ha plantado para usted y para mí una buena viña. Estás escuchando al Pastor Pedro Cantú desde la Iglesia Amor y Restauración en Houston, Texas, con el tema Dios se alegra cuando le servimos. La bendición para usted y para mí han sido desatadas por el Señor. Dije, la bendición ha sido desatada sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu negocio. Este año hay puertas abiertas para la gloria del Señor. Decimos amén, hermanos. Miren, 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 hay pasaje aquí, el pasaje es rico. Dice, la había acercado y despedregado. Dice otra versión, haró la tierra, le quitó las piedras. Vengo a recordarte que Dios se ha limpiado el camino en el cumplimiento de tu propósito. Antes de que tú y yo llegáramos al lugar de la asignación, el Padre envió a su ángel para abrirnos camino. Dice, Pastor, a ver, a ver, Pastor, barajéla más despacio. Y la guerra que tengo hoy, y la lucha que tengo hoy, Pastor, si dice la Biblia que Dios despedregó, hermano, Él eliminó a los peores espíritus. Los que dejó son para tu entrenamiento. Dejó a los más chiquitos. Los más pequeños los dejó. Dijo, ahí los dejo para que mi pueblo se quite. Escuche, hermanos. Un espíritu inmundo, de los que se rebelaron contra Dios, que el Padre lo permita afectarnos, nos mata en segundos. Dije, nos elimina en segundos. Y si no, vayamos a Job. Le dijo el diablo a Job. Lo tiene cercado. Pero dijo, abre el cerco y déjame entrar. ¿Qué pasó cuando Dios abrió el cerco? Hermanos, se dejó caer con todo el diablo. Ahora Dios le puso límites. Dijo, primero, entra, pero a Él no lo toques. Y vino el diablo y le quitó, le afectó animales, le afectó hasta a los hijos. Pero Job entendió que Dios tenía un plan para su vida. Job lo entendió. Ahora, aquí viene el problema. El diablo pensó que Job iba a murmurar. Y Job lo murmuró. Dijo, el Señor dio, el Señor quitó, lo bendigo. Si el nombre de Jehová bendito. Y el diablo dijo, pero no puede ser. Si yo estaba seguro que iba a maldecir a Dios. Y viene y dice, bueno, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y dijo Dios, tócalo, pero su vida es mía. Y tocó la piel. Hermanos, Dios ha despedregado, ha limpiado el camino de nuestro propósito. Si pudiéramos ver los espíritus que Dios amarró, que Dios ató en nuestra asignación. Hermano, hacemos un culto de ocho horas. Nos pasa lo que en Morelia. En Morelia se acaba el servicio y la gente no se va. El pastor dice amén y cantan cinco, seis cantos más. Ya con amén y todo, hermano, la gente no se va. Diga conmigo gratitud. Dios ha despedregado, Dios ha limpiado el lugar de tu asignación. Y si hay guerra, es entrenamiento. Dije, es entrenamiento. Miren lo que dice Éxodo 23. 27. Palabra de Dios, para usted y para mí, para este año. Yo enviaré mi terror delante de ti. Y voy a consternar a todo el pueblo donde entres. Y te daré la serviz de todos tus enemigos. Yo tomo esta palabra en el nombre de Jesús. Creo que este año Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. En el nombre de Jesús. No negamos que hay oposición. Sería una falacia. Hay oposición. Pero en la posición hay victoria. Dije, en la oposición hay victoria. Porque Dios permite la oposición a ver cómo accionamos o cómo reaccionamos. Hermano, rechazamos la queja y la murmuración en el nombre de Jesús. Miren lo que dice Josué. No, jueces 3. Jueces 3.1. Dice, estas son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Verso 2. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Si Dios permite que tengamos situaciones tensas es para que ejerzamos, podamos ejercer la autoridad que Dios ha dado a cada creyente. Nuestros hijos van a librar sus propias batallas. Usted no puede meter la mano por sus hijos, hermano. Tus hijos van a librar sus propias batallas y las van a ganar si tú los educas. Y les enseñas que esto, el camino del Señor no son rosas. Hay guerra, pero Jehová es varón de guerra y Él va adelante de usted y de mí como poderoso gigante. ¿Cuánto lo creen, hermano? Él va adelante de nosotros. Dice, versículo número 4. Dios permite que en nuestra vida ciertas situaciones en el mundo espiritual que se den, es para ver cómo accionamos como iglesia. Miren lo que dice, volviendo a Isaías, ¿qué hizo Dios en su viña? Dice, plantó, la plantó de vides escogidas y sembró en ella las mejores vides. Hermanos, Dios nos ha dado la mejor semilla, Jesús. Hace unos días recordábamos la encarnación del Hijo de Dios. Hermanos, sería una falta de respeto quejarnos. Que nos faltan cosas, si tenemos todo. Dije, tenemos todo. Es una falta de revelación mandar un lenguaje al cielo con queja. Porque tenemos todo. A ver, declare conmigo, tenemos todo. Diga conmigo, tenemos la mejor semilla, Jesús. Nos dio el mejor acompañante, el Espíritu Santo. Nos dejó su mejor recurso, la Palabra de Dios. Nos dejó las mejores armas, la oración, la sangre de Cristo, el nombre de Cristo. Y lo que ocurrió en Lucas ocurre en nosotros. Nos dio poder y autoridad. Diga conmigo, nos dio poder y autoridad. ¿Para qué? Para cuidar nuestro territorio. Por eso, hermanos, recomendación para el 2024. Prohibido quejarse. Dígale a dos, dígale hermano, prohibido quejarse. Vamos, dígale, dígale, dígale. Así con una sonrisa, para que no se vaya a molestar. Dígale hermano, prohibido quejarse. Así con sonrisa, prohibido quejarse. Hermanos, dice Isaías, había edificado en medio de ella una torre. Esto es profético. Hay ángeles cuidando tu casa. Dije, hay ángeles cuidando a tus hijos. De día y de noche. En el lugar de tu asignación, el Padre puso una cobertura de gloria sobre tu vida. Mira, hermanos, los brujos no han podido. Los hechiceros no han podido. Porque hay cobertura. Por eso, cuando el profeta Balán fue contratado por Balak. Le dijo, ve y maldíceme a este pueblo. Dijo, aunque quiera no puedo. Porque Dios está con ellos. Pero Balán dijo, mira, te voy a dar un secreto de guerra. Hay una manera que ellos se pueden afectar. ¿Cómo? Y Dios se molesta con ellos. ¿Cómo? Dime. Mezcla tus hijas con sus hijos. Y tus hijos con sus hijas. Porque tienen prohibido. Y si se mezclan, tus hijos los van a llevar a aquellos, adoren a otros dioses. Y cuando usted ve más adelante la palabra de Dios. Israel se enredó. Y Dios se molestó con ellos. Hermanos, por eso dice Juan, no améis el mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, Dios está con nosotros. Pero si una cosa le molesta a Dios. Es que seamos infieles a Él. Con Él lo tenemos todo. Dije, con Él lo tenemos todo. No nos falta nada. Y hermanos, profundizando en el pasaje de Isaías. Dice, aparte. Dice, había edificado en medio de ella una torre. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia. Y dice, y aparte. Había hecho en ella un lagar. Talló un lagar en las rocas cercanas. Esto nos habla que Dios nos va a dar innovación para generar recursos. Y este año es un año de innovación para generar recursos. En el nombre de Jesús. Declaro sobre tu vida innovación para generar recursos. Y le daremos la gloria al Señor. Miren lo que dice Deuteronomio 8. Y le pido en el nombre de Jesús que tome esta palabra como una palabra profética para este año. Deuteronomio 8.7 Porque Jehová tu Dios, iglesia, amor y restauración. Usted que me está oyendo en su casa. Dios te dice, tu Dios te introduce en una buena tierra. Tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo, tierra de cebada, de vides, de higueras, de granados. Tierra de olivos, de aceite, de miel. Tierra en la cual no vas a comer el pan con escasez. No te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes vas a sacar cobre. Habla de recursos inagotables. Y dice, y comerás. Aquí viene la clave. Y comerás. Y te saciarás. Pero aquí la clave es y bendecirás, bendecirás. Alabarás con gratitud que Dios es el que te ha bendecido. Que no podemos ser indiferentes ante un Dios que nos ha bendecido. No podemos ser indiferentes ante un Dios que ha abierto todo para nosotros. Y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Hoy nos levantamos. Y entro al tercer punto. Hoy nos levantamos con gratitud. Y vamos a servir este año al Señor con alegría. A ver, levanta tu mano, echa de día conmigo. Hoy nos levantamos con gratitud, sirviéndole con alegría. Dele a Señor una ofrenda de palmas ahí en su lugar. Hoy lo hacemos. Pablo dice, dice Pablo en una de las cartas, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también o ausentes o presentes serle agradables. Queremos ser de agrado para el Señor. Hermanos, Dios nos ha dado los mejores recursos para nuestro avance. Usémoslos. Dije, usémoslos. Tenemos que pedirle a Dios que abra los ojos de nuestro entendimiento para que veamos. Todo lo que Dios tiene para nuestra vida es más allá de lo que nos imaginamos, hermanos. Todo está listo. Todo está dispuesto. Todo está presto. Hermanos, tenemos que estar emocionados porque nos espera lo mejor de parte del Señor. Y hago una pregunta. Si Dios nos abrió, Él puso una torre de vigilancia, nos puso en una tierra fértil, envió a sus ángeles para que nos guarden. Pregunta, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de nosotros? Dice la Biblia, Isaías. Dice Dios, planté la viña, la despedregué, puse una torre de vigilancia. Dice, lo que yo espero, uvas dulces. Uvas dulces. Fruto agradable, dice Pablo. Jesús dijo a los discípulos, yo los he elegido a ustedes para que lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Pero dice Juan 15, 17, estos mando que os améis unos a otros. Y aquí entro al punto clave en esta mañana. ¿Cuántas hermanas aquí han comprado alguna vez, alguna planta con una gran expectativa? Arreglaron su jardín, plantaron la planta y se secó la planta. A ver hermanas, dime, ¿cómo se sienten hermanas? Una tristeza. Yo vivo con mi esposa, ella es amante de las flores. Y no sé cuántos intentos ha tenido de que un limón y que un durazno y que un aguacate. Digo, mi vida, mejor compremos los aguacates ya, hombre. No, yo quiero un aguacate. Yo quiero un limón. Pero pregunto, hermanos, ¿cómo se sienten ustedes? Cuando usted fue al lugar donde venden plantas, ahí tiene al marido cavando la tierra, compraron abono. ¿Sale más barato comprar el aguacate? ¿Sale más barato comprar el tomate? Diga conmigo, desilusión. Y aquí entro al punto número cuatro, la gran desilusión. Dice Dios, yo esperé de mi viña uvas dulces. Pero dice aquí mi sorpresa, que cuando mastiqué las uvas, eran uvas amargas. Y aquí entro a una siguiente pregunta. ¿Por qué en vez de dar uvas dulces, esta viña dio uvas amargas? Quiero trasladarlo a mi vida personal y a la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué pasa cuando un pastor, cuando un líder, cuando un creyente, cuando una iglesia, en vez de dar uvas dulces, da uvas amargas? ¿Sabe, hermano, qué? ¿Una persona que está en amargura afecta no solamente su vida, sino su entorno? Cuando un asunto del pasado no ha sido sanado, queda una puerta abierta. Porque cuando algo no se sana, se detiene el avance. ¿Por qué? Porque por sentirnos mal, por algo que no se sanó, se detiene todo. Y cuando uno está con un problema no sanado y tú ves que otro avanzó, tú te sientes mal por el avance del otro. Ves que otro prosperó, fue promovido, tú sientes una incomodidad cuando deberías de sentir gozo por el avance del otro. Cuando permitimos que la amargura entre a nuestra vida, las uvas salen amargas, el fruto se amarga. ¿Sabe que la palabra amargura en la concordancia strong viene de una palabra griega que es la palabra pikria, que significa perforar con una punta? La palabra amargura es descontento, carga muy pesada. Esta palabra viene de una palabra hebrea que es la palabra morá, que significa envenenamiento. La palabra amargura es aflicción, sin sabor, disgusto, pesadumbre, melancolía. Uno no alcanza a ver las consecuencias de la amargura, pero la Biblia habla que la amargura afecta relaciones, relaciones que se interrumpen, provocan oscuridad en nuestra vida porque hay amargura. La amargura es consecuencia del rechazo y el rechazo es una forma de odio. Hermanos, tenemos que aprender a descansar espiritualmente, emocionalmente y físicamente en el Señor. Porque el Señor ha plantado para usted y para mí una buena viña. Hermanos, ¿quién iba a pensar que el hijo de la promesa, Isaac, la palabra Isaac significa risa, pero Isaac no hizo honor a su nombre. Isaac quedó ciego. Cuando usted ve la escritura, dice que Isaac cuando bendijo a Jacob, pensó que era Esaú, dice que ya él no veía igual, solamente escuchaba. Pregunto, ¿por qué Isaac estaba quedando ciego? A causa de la amargura. Fue la amargura lo que afectó a Isaac porque Isaac, el hijo de la promesa, cuando ve que su hijo Esaú se enredó con mujeres que no eran del pueblo de Dios, dice que les causaron amargura a él y a su esposa Rebeca. Hermanos, padecer un engaño produjo amargura en Esaú. Ruth permaneció en duelo por la pérdida de seres queridos juntamente con su suegra Noemí. Jacob en sus últimos días sufrió amargura cuando cuando perdió a Raquel y todavía le ponen un peso más cuando José es quitado de la agenda. Ana tuvo dolor e insatisfacción porque no podía dar a los hijos. La amargura produce sentido de inutilidad en la vida y despropósito. Se dice que la amargura produce desesperanza cuando hay crisis. La amargura produce grandes dudas y pérdidas en la vida material y vemos el caso de Job. Job tuvo que ministrarse y liberarse de ese problema. Hermanos, la vieja naturaleza se alimenta cuando la amargura viene a nuestra vida. La amargura produce enfermedades, molestias en el cuerpo. La amargura produce artritis, reumatoide, esclerosis múltiple, problemas en el estómago, mala digestión, falta de apetito, problemas en el corazón, suben los niveles de azúcar, entre otros. ¿Qué fue lo justo que Dios reclamó para su viña? Dijo, mi viña yo la he cuidado y no es justo que me dé uvas amargas. Hermanos, bendigamos a Dios por la familia que tenemos. Bendigamos a Dios por el territorio que tenemos. Bendigamos a Dios por la ciudad que tenemos. Es triste cuando uno ve en la ministerial. Usted sabe como iglesia Dios nos ha dado una gran responsabilidad. Somos una iglesia que somos abrigo para otras iglesias. Pero uno sufre cuando uno ve en la ministerial gente en el ministerio quejándose. Hermanos, con lo que tenemos no debe de haber lugar para la queja. Con lo que nos ha sido dado no debe de haber ninguna milésima milésima de queja porque todo nos ha sido dado. Dije, todo nos ha sido dado. Dios sabe que tenemos todo para la conquista. Hermanos, hay dos cosas importantes en esta temporada es disciplina y enfoque. Diga conmigo disciplina y enfoque. Tenemos que salir de Nazaret y entrar a Genezaret. A ver, pastor, ¿por qué? En Nazaret había todo pero no lo valoraban. Jesús fue a Nazaret y ahí no hizo milagros y no es porque no estaba ungido, es porque no era valorado. Dice que sanó a unos pocos enfermos porque les puso las manos pero tan pronto Jesús llega a Genezaret y una ola de milagros porque en Genezaret había fe y había gratitud. Tenemos que salir de Nazaret. Hermanos, cuando Dios visita a alguien no es para avergonzarlo, es para levantarlo. Gracias por escuchar. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si quieres formar parte de lo que Dios está haciendo en Amor y Restauración, puedes dar tu semilla o ver nuestros servicios en línea a través de nuestra página amoryrestauración.tv ¡Gracias! 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 ¡Gracias!